¡Ajá! ¡Nos vamos sobre las olas! ¡Con Luis Astolfo González! Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va. Y va y se va, y va y se va, y va y se va. Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad. De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad. Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle voy mirando La gente que viene y va Muy contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Me dije una morena ¿Cómo te va? Allá en Barranquilla Sabaní, madú, 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 madú Sabaní, madú, madú Sabaní, madú, madú Sabaní, madú, saban, saban Oye, ese es el sonido De Astor González Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Me dije una morena Allá en Santelena Las que tal? Precioso es el cucho de Nevas Oye, saludo Las que tal? Allá en la China Los Nevas Viaje de Ecuador Con sentimiento De Astorfo Así que goza Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Allá en Barranquilla 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 Gracias.